Encontramos en la cuarta calle de Villa Estebanía. Esta es la calle que pertenece a una urbanización importante del municipio, subiendo para el paraíso. Y miren las condiciones de esta acumulación de basura que la Icaidía le ha estado permitiendo. Por favor, al señor Rodolfo Reyes, que solo no es pintura en el centro del pueblo. Hay muchos sectores de la comunidad que tienen acumulación de basura. Esto da pena que los regidores no puedan aportar un vehículo, alquilarlo y pagarle a varias personas y contribuir con la limpieza del pueblo.